Estudiar y trabajar es posible. Es por eso que en el año 2021, Universidad Mariano Galvez pone a tu alcance todo lo que necesitas para desarrollar tu potencial. Estudia la carrera de Administración de Empresas, plan fin de semana, día sábado. Ubícanos en Primera Calle y Novena Avenida, Los Alizos y Sauces, Zona 1, La Esperanza, Quetzaltenango. Para más información, comunícate al 7937 8787, www.umg.edu.gt Universidad Mariano Galvez, tecnología y excelencia académica para desarrollar tu potencial.